En el último vídeo que subí al canal de YouTube hablando de la motivación y la autoestima y la importancia que tienen para superar la ansiedad, muchos me preguntasteis cuál sería el consejo que podría daros para aumentar esa autoestima y esa motivación. Y en este vídeo voy a responder a esa pregunta. Bienvenidos amigos a otro vídeo más de Vives sin Ansiedad. Te está hablando Eric y hoy precisamente voy a enlazar el contenido del vídeo anterior en el que hablábamos de la motivación y de la autoestima, de toda esa fuerza de voluntad que necesitamos para superar la ansiedad. Voy a enlazarlo con quizá el que denominaría el consejo estrella para aumentar nuestra motivación, para aumentar nuestra autoestima. Obviamente aumentar la autoestima, aumentar la motivación requiere de una metodología, requiere de un estudio previo de la persona que quiera aumentarla, que quiera gozar de esa motivación y de esa autoestima. Al igual que con la ansiedad, bueno pues no con un solo consejo no podemos mejorarla obviamente ni superarla. Requiere de un estudio previo de la persona y requiere de una metodología. Así es como al menos nosotros lo hacemos. Siguiendo una metodología adaptada a cada persona. Y con la autoestima pasa exactamente lo mismo. De hecho nosotros en el método en Vives sin Ansiedad dedicamos un tema entero a trabajar la motivación y la autoestima porque creemos firmemente en que es crucial y fundamental cuando se sufre ansiedad. Dejando a un margen una metodología digamos más avanzada. Muchos me habéis preguntado si solo pudieses darme Erick un consejo para mejorar mi motivación, para mejorar mi autoestima, ¿cuál sería? En base a mi experiencia y a la experiencia de las personas a las que he visto mejorar, a las que he tenido la gran suerte de poder ayudar a superar su ansiedad, a todas esas personas si hay un consejo por excelencia que citaría aquí y ahora mismo y que recomendaría encarecidamente a cualquier persona independientemente de las condiciones que pueda estar teniendo, es sin duda alguna el ejercicio físico. Hacer ejercicio físico quizá es el consejo que más va aumentar la autoestima a corto, a medio y a largo plazo. Aumentando la autoestima a corto plazo obviamente los resultados van a ser muchísimo más notables desde el principio y nos vamos a motivar aún más. Ojo, no solamente para el propio ejercicio sino para cualquier cosa y cualquier problema que pueda aparecer en nuestras vidas. Además, bueno, pues el ejercicio físico he querido reunir aquí una de las series, bueno, pues una lista de las cosas positivas que va a traer consigo. Yo siempre he creído y sabido que la salud mental empieza por la salud física. Cuando gozamos de una salud física, gozamos de una salud mental y ese equilibrio se produce entre ambos, entre ambas partes, salud mental y salud física. Mente sana en un cuerpo sano. ¿Qué ocurre cuando hacemos ejercicio? Bueno, pues cuando hacemos ejercicio en nuestro cuerpo se produce una serie de cosas bastante positivas que debemos tener presentes. Liberamos endorfinas y dopaminas que crean una sensación de bienestar, de buen humor y esas endorfinas nos van a hacer sentir mucho mejor con nosotros mismos y con todas las cosas que se nos presenten día a día. Nos van a hacer afrontar los problemas con mucha más felicidad, optimismo, como queráis denominarlo. Aparte, cuando hacemos ejercicio, pues recibimos muchísimo más oxígeno a nuestros tejidos, a nuestros músculos, a nuestros órganos y, por supuesto, al jefe, a nuestro cerebro. Y cuando el cerebro recibe más oxígeno, todo funciona mejor, sobre todo cuando tenemos algún problema como puede ser la ansiedad. Aparte, el ejercicio físico va a mejorar muchísimo el sueño. Vamos a estar muchísimo más cansados físicamente, pero más relajados mentalmente. A medida que el cansancio físico aumenta, el cansancio mental disminuye. Llegaréis a la cama muchísimo más exhaustos, con muchísimas más ganas de dormir. Dormiréis, tendréis un sueño mucho más placentero, más reparador y eso nos ayudará a enfrentarnos a la ansiedad a posteriori. Por supuesto, el cúmulo de todas estas cosas va a aumentar muchísimo nuestra autoestima y nos va a ayudar a enfrentarnos a cualquier problema que pueda aparecer en nuestras vidas. Es por ello que ejercicio físico es probablemente el consejo por excelencia que os daría aquí y ahora para que empecéis a implementarlo hoy mismo. Esto no requiere de un plan de ataque. Simplemente unas deportivas, un pantalón corto y salir a la calle a correr no requiere de un plan de ataque, no requiere de plantearlo ni siquiera. Empezar hoy mismo. Por supuesto, este ejercicio físico debe ser gradual. Debemos ir yendo gradualmente, ya que de hacerlo de forma muy... bueno, pues intentar forzar la máquina, el cuerpo, más de lo normal probablemente, bueno, pues nos podemos marear un poquito porque no está nuestro cuerpo, digamos, adaptado a ello todavía. Os aconsejo ir muy gradualmente y poco a poco iréis viendo cómo los resultados van aumentando, vais mejorando. Veréis cómo cuando antes os costaba prácticamente dar la vuelta a la manzana, con el paso de las semanas daréis la vuelta a varias manzanas, os cansaréis la mitad, os veréis muchísimo mejor en el espejo cuando estéis en el baño para meteros en la ducha y todo eso va a reforzar muchísimo la autoestima y, como bien digo, las ganas de salir adelante y de mejorar día a día. Así que bueno, pues hasta aquí este vídeo, hasta aquí este consejo. Ya habíamos hablado de ello en varios otros vídeos, capítulos y artículos que hemos colgado en las páginas web, pero es... bueno, pues será necesario, sobre todo como por haber dejado el vídeo anterior un poquito así abierto, ¿no? Hablando de la motivación ni la autoestima sin haber dado ningún consejo sobre ello. Así que lo habéis pedido, aquí está mi consejo y espero que os haya gustado. Para estar al corriente de los vídeos que vaya subiendo en el... periódicamente, no olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube, os dejo por aquí. Justo debajo tenéis los enlaces y visitar también nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Igualmente, si os gustó el vídeo, agradecería que hicieseis clic en el botón de me gusta. Y para todos vosotros, los que todavía no conozcáis la página web de Vive Sin Ansiedad, os aconsejo... a ver si lo tengo por aquí guardado, perdón... que entréis, como bien digo, www.vivesinansiedad.es y descargar los tres fundamentos básicos para superar la ansiedad. Es un reporte gratuito que tengo en la página web y que podéis descargar de forma totalmente inmediata, gratis y estar leyéndolo en menos de dos minutos. ¿Bien? Bueno, pues nada más. Ahora sí, me despido de todos vosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo, superaréis vuestra ansiedad y aquí estoy yo para ayudaros en lo que haga falta. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.